La decisión del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación es que pase a la supervisión de este ministerio. Ya lo hemos hablado con la gente de la municipalidad, en principio hay buen diálogo, ellos ya fueron notificados por el Ministerio Nacional y seguramente en los próximos días empezaremos a discutir la formalidad del nuevo convenio. A partir de agosto, el Vale Lo Nuestro dejará de ser administrado por la municipalidad y la provincia se hará cargo con un nuevo convenio y otros montos. La idea es que a partir del nuevo convenio, la contraparte provincial sumada a lo que ponga la Nación llegue a 80 pesos, estamos discutiendo la cifra y la forma, pero entendemos que vamos a arribar a un buen acuerdo en un programa que hoy dejó de ser esencial en la ayuda alimentaria, sino que es un programa complementario. Y el otro gran cambio que hay que analizar en esta instancia, nosotros vamos a transferir este programa a una tarjeta del Banco de la Provincia de Córdoba a la cual sumaríamos también a los beneficiarios que se incorporan desde la Municipalidad de Córdoba. Ese sería otro dato importante, además del incremento en el monto, la forma de implementación de tarjeta, que es una tarjeta similar en cuanto a los parámetros, no se puede utilizar para otra cosa que no sea para la compra de los alimentos, que van a estar precisamente codificados en la tarjeta. Creen que con un nuevo cruce de padrones, el número de beneficiarios podría reducirse sensiblemente. Hoy tiene 101.000 beneficiarios en el territorio de la provincia y 68.000 en el ámbito de la Municipalidad de Córdoba. Nosotros ya hemos pedido, y esto también lo ha hecho la Municipalidad, de hacer un cruces con el Sistema Integrado de Información Tributaria y Social para que ninguna persona que no lo necesite lo siga teniendo y para que personas que hoy lo necesitan y no acceden a él puedan ingresar. Estimamos que puede haber una caída entre el 20 y el 25% del padrón de beneficiarios actual.